¡Suscríbete al canal! Hoy le vamos a meter mano a la lechada porque que bendito ya toca Voy a poner la foto de una cosa que vi por Facebook Una persona que recomendó que es una pintura que va Que ayuda a que no se ensucie mucho y lo pinta Solo voy a poner la foto y si alguna de ustedes la han usado Por favor díganme si funciona, si vale la pena Sé que lo venden en Home Depot Pero quiero saber primero si en verdad personas de verdad Las han utilizado y las han funcionado Muy buenos días a mis amores, ya dándole las caras Pasando a saludar rapidito, dándole los buenos días Me encuentro sacando las sábanas y eso Porque hoy toca lavar las sábanas Los forros de la funda de las almohadas Algo que me pongo a desayunar para aprovechar el tiempo Y hacer varias cosas a la vez, verdad Porque eso es lo importante El ser funcional Como que aprender a hacer muchas cosas a la vez Y no perder el tiempo Y aprovechar que es temprano y hace sol Y poderlos enganchar afuera para que se sequen rápido Porque yo soy de las que Tengo un solo set de forros de cama Lavo, seco y vuelvo y pongo Tengo el gris anterior Como que tengo dos porque Ayer no lo he regalado Y sigo con el porqué Porque como tengo mi mueble Como saben mi mueble es full Le sirven estos forros de mi cama Que es quinto Le sirven a mi mueble cuando lo abro y eso Los planes para hoy es Ponerme a estudiar con ella Porque sus clases virtuales comenzaron ya Ya a las 8 Tienen que estar conectadas Pero es para presentarse con la maestra Para conocer los estudiantes Pues la maestra quiere que se conecten a las 8 Se imagina si hay que madrugar Porque estos días no tenemos que madrugar Porque gracias a Dios Esa maestra es más flexible Me la voy a echar todo esto a lavar Que son cuatro fundas de almohada Y el forro y la sábana Paremos de desayunar Porque tengo hambre Bueno Decidí hacer una lista de cosas por hacer Porque sentía como que todo se me estaba olvidando Aquí está Lo primero que hice fue Lo puedo tachar ya Fue darle a la pastilla a la nena A la sábana también lo puedo tachar Tratamiento de pelo también lo puedo tachar Le falta limpiar el piso Doblar ropa Recoger el cuarto Este dale clase a la nena Que termine la previa diagnóstica Que es la de matemáticas Así que se va a tomar más tiempo Eso es lo que vamos a hacer hoy Por ahora Lo que se puede hacer se hace Y lo que no pues se hace mañana Porque se va a tomar más tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está mi comidita, arroz con salchicha, ensalada de codito y abogadito. Ahí tengo chica comiendo. Yo hice un pollo más, pero como que no tengo ganas de comer pollo. Cuando yo como arroz con salchicha, siento que necesita más carnes. Pero nada mía, no haré buen provecho a los que están comiendo hasta ahora. ¡Gracias a Dios! Estoy llenita. Ahora tengo sueño. Qué cosa tan normal, ¿verdad? Voy a hacer digestión ahora y beber un poquito de Paula Escobar. Se la he visto ya un millón de veces, pero me encanta. Y para comenzar a darle... Sí, para comenzar la previa diagnóstica de matemáticas, que le falta a la nena. Acá, ayer... Sí, ayer pasó Laura. Y dejó mucha lluvia, pero un montón bajó fango desde la casa del frente. Llegó hasta mi carro. Pero nada, como habían limpiado el viernes, me limpiaron la sanjanquilla de los de casa. Porque eso estaba bien tapado. Pineron los del municipio con una máquina y me lo limpieron y el agua fluyó bien fácil. O sea, bien rápido. Pero antes, antes yo tenía miedo que se me inundara la casa porque se llenaba de agua, había feo toda la carretera. Pero gracias a Dios, vinieron y lo limpiaron. Pero fuera de eso, no hubo daño ni nada que lamentar, gracias a Dios. De verdad que sí. Pero ahora me quedo aquí. Hacer la gestión, mis amores. A ver si no me duermo. Espero que no. Aprovecho rapidito para informarles que tenemos videitos de limpieza ya en el canal. Ya que hace tiempo no subo videitos de este tipo y son los más vistos en mi canal. Pero ya hicimos uno preparándonos para la tormentita esta. Y fue una limpieza súper rápida. Y nada, les invito a que pase para que lo vean y se motiven a limpiar. Que eso es lo importante. Me robé una nena. Esa nena es preciosa. Esa nena es más linda. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mami? Quédate ahí, mami. Quédate ahí. Vamos a comenzar ahora con lo de la prueba de la nena del matemático. Del escritorio, mami. Veo la computadora aquí. Sácame la carpetita de ahí, mami. Por favor. Gracias. Tengo que buscarte papeles. Porque tienes que hacer cálculos. Cálculos matemáticos y eso. Voy a dejarle lápiz y goma. Están acá en su escritorio. ¡Ya! Yo le pongo gomas a ella. Al lago. Esto es lo único que aparece. Ya me bota todo. Va a entrar. ¡Gracias! Ya terminamos la prueba, ahora ya está haciendo algo que ella represente el coronavirus Porque le enviaron un videito sobre la información Y ella tiene que expresarse mediante un dibujito De lo que ella piensa Vamos a ver que ella va a hacer Quiero mostrarle los cambios que hice aquí ¿Se acuerdan que aquí estaba la gaveta plástica? Dije que tenía que arreglar esta parte Pues mira, puse esto así Si se acuerdan, esto ha corrido toda la casa Esto estaba en el baño con detergente Pero decidí poner entonces en el cuarto Para poner el televisor Porque tenía el televisor acá Pero era muy difícil Se lo puse ahí, los zapatos los puse acá Porque sinceramente en este encierro No estamos saliendo mucho Este, nada Están ahí, están cómodos No me molesta, me gusta como se ve Añadí esto más para acá de la nena Eso fue lo que estoy haciendo Tengo ese banquito ahí Estoy a punto ya de eliminarlo Pero lo tengo ahí Porque ahí pongo mi teléfono cuando lo pongo a cargar Como una mesita La tengo ahí Pero pues ya mismo como que la voy a estar quitando Pero eso fue el cambio Entonces lo plástico que tenía aquí Lo puse en el baño Como estaba antes Mucho antes cuando empecé a hacer los videos Eso estaba allá Onde tengo los detergentes Y todo eso como estaba Y esta es toda la ropa que tengo que doblar Digo, no yo Porque hay cosas que mi nena dobla Y guarda su ropa allá Pero Dios mío, qué pesada es Qué pesada es Yo odio tanto la ropa Pero nada, que se puede hacer poco a poco Ya terminamos de guardar toda la ropa Ya mi chica guardó la de ella Ya que voy a guardar un pantalón de ella Voy a mostrarle una ropa que le envió mi abuela Bien preciosa Este pantalóncito corto Le encanta porque tiene dos coliris ahí Y combina con todo Trae su correita dorada Ella nunca se pone correa Porque cuando Ella usó correa Cuando estaba en estar Pero saber que los niños no pueden usar correa En esa edad Porque ellos van al baño Entonces les daba trabajo Y en ese momento Pues decidí quitarle las correas Y ella no usa correa Entonces Ese va a ser El comienzo del entrenamiento Como tal Ya grande con correa Porque ella ya es grande Y ella va a saber controlarse Con cada pequeña No bendito Entonces Este me enamora Este Este me tiene a mí Dios Dios Que no está tan precioso Y le queda tan chulo Oh my God Y ese último va Con esta camisita Está ahí su propio collarcito Está ahí Está tan bello Y eso es De mes al ver Así que mi gente A mes al ver Para comprarle a sus muchachitas Y tengo que ir Si o si Si o si Por lo menos Comprarle camisitas Así Descotadita Porque ella tiene Muchas t-shirts Muchas t-shirts Y pues Son bien pocas Las que ella tiene Así descorrecto Mira Muchas t-shirts Muchas t-shirts T-shirts De escota Y la vino diciendo Que a estas últimas Son bien pocas Y que ya te quedan Muchos trajes Pero Que me salvé Bien raro Conseguir ropa tan linda Para los muchachos Así que Tengo que ir para allá Ah Y me regalé Al revés Me regaló Me regaló un arito De luz Conseguí este Y me está funcionando Y me está funcionando Con eso fue que yo grabé El último video De limpieza Con eso fue que yo lo grabé Y siento que se vio mejor Mire el otro video Otro video que grabé Sin Sin esa luz Y wow Que diferencia tan brutal Y me encantó Como la calidad Cambió De la nada Cambió Por un simple Arito De luz Y me encanta Lo compré En En la tienda china Es fe que lo conseguí Se lo estaban llevando Creo que daban como tres Se lo estaban llevando A las migas Voy a bañar Voy a arreglar Pero un poquito Si lo pueden dar cuenta Me lo arreglo un poquito Estoy haciéndole una orden A una amiga Que ella hace Repostería y cocina Súper brutal Este Porque ella hace Cheesecake Con toppings Y como voy a ver A mis chicos Este fin de semana Pues Voy a llevar Pedí uno de Oreo Uno de Nutella Y uno de Ferrero Y ella hace Platos de Bowl De mofongo Y mi chico quería De Pernil Y yo pedí uno de mariscada Para mí Sos que Haciendo la orden Esperando que ella me confirme La hora y todo eso Para el bien Es pasar a recoger Esa mujer pone esas cosas En Facebook Y a mí se me salen Las babas Las babas Y como yo sé Que ella cocina brutal Me tiro De cabeza Pero nada Me voy a dar un bañito Ahora Estoy buscando Mi pijama No tengo tantas pijamas Con la calor Porque yo tenía muchas pijamas largas Pero pijamas cortas Yo no tenía Están todas disparejas Literal Porque por lo menos De estas Son viejísimas Eso fue cuando El día de las madres Que yo di a luz Y di a luz en enero Y ese mismo año Les regalaron Mi tía me regaló Con esta Con esta otra Pero ya los pantalones Se estiraron bien feos Se me tiraron las camisas Y ahora ponga disparejo Ahí todo sin color Sin combinar Así Y ahora sí me voy a bañar No te 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 voy a bañar Me compré este jabón A mi chica Dios mío Qué rico Huele Yo sé que ella es grande Y tiene 8 años Pero me da tanto miedo Porque su piel es tan delicada Y me da miedo Cambiar la jabón Ya de personas grandes Me da una cosa Es que ella se Pues ella se llena de ronchas Cuando reacciona a un jabón Y pues Me quedo con lo que Yo sé que ella le funciona Y este Esta marca Y la de Avino Son dos marcas excelentes Y la marca de De Walmart Sí De Parent Choice Son las marcas que le quedan O sea le quedan Le van muy bien en su piel Y con esas me quedo Pero esto huele tan rico Huele a bebecita Deliciosa Bueno mis amores Ya salimos de bañarnos Necesito el espejo Sí o sí No encuentro el lodo Tendré que usar De mi paleta favorita Pejito Este Voy ahora A terminar mi rutina De rostro Y ya me voy a dormir Porque ya va a acostar A mi chica Mañana hay que conectarnos Temprano Este Online Para que la maestra Conozca Yo me meto a bañar Y me meto a bañar Y me hago la cara Y me da Para que la maestra Conozca a los estudiantes Porque no todos los adictos Este Y creo que Que la tenemos Por mucho tiempo Pero sí Por mucho tiempo Pero como quiere que Estara las 8 Que es lo que Ella quiere Que estemos las 8 Ya conectados Voy preparar el escritorio Le voy a la computadora La pongo a cargar Que es lo más importante Este Audífono Por si acaso Le saco la ropa Porque tiene que estar presentable Que es lo más importante Presentable Y Me voy a aplicar La hora En el cinemide Que amo Ya va Por aquí De tanto uso Tengo dos más Solo me preocupo De tanto que lo amo Este Ah tiene que estar presentable Eso Voy a buscar un auxilio Un bonito Ahí Que ya tenga Para peinarla Y eso mañana Desayunarla Creo que mañana Le voy a hacer unos guafos Porque ella me encantan Los guafos Desayuno Panqué Yo soy una avena Pero ella Desayuno Panqué Ella es amante A mi avena Ella es amante A la avena De la abuela Y la de mi escuela A la mía Que sé Que yo la vi Que rara Manía de las muchachas Manía Voy a aplicar ya El moisturizer En mis ojos Y el moisturizer En mi cara Ya Y me vamos con mis rutinas Nada del otro mundo Nada Complicado Pero nada Mi enamor Hasta aquí dejó el videíto Se me quedan un montón Las quiero un montón Gracias por llegar hasta acá Es que si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Por favor suscríbete Es gratis Así me ayudas Me ayudas un montón A crecer Con muchas bendiciones Y nos vemos en una próxima Y nos vemos en una próxima Y nos vemos en una próxima